Hola, muy buenas a todos, aquí F.Hanser presentando un nuevo vídeo que ya era hora, joder, si era hora, madre mía, ¿qué pasa, Hansers? Estaba a mirar que no he intentado, pero he perdido el internet y vengo de nuevo con muchas fuerzas para subir vídeos. Intentaré subir vídeo, un vídeo a la semana, please, al menos. Lo intentaré, de verdad, de verdad que lo intentaré. Bueno, y ahora mismo no se me ocurre otra cosa que daros un vídeo de estos rapiditos, en plan de Big Box, y ya luego, pues, subiré el vlog de Madrid, que tengo que subir. También tengo que subir el vlog del Apocalipsis Zombie, que lo tenía, que lo tengo que hacer todavía. Y ya estoy en mi cuarto, lo que pasa que estoy ahora mismo un poco... Pero bueno, empiezo con el Big Box y espero que os guste. Allá vamos. 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 Allá vamos.